Mi padre nunca me habla y cuando me habla me humilla. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico. Hace pocos días publiqué un video en el cual hablaba de las malas compañías y en los comentarios, uno de los comentarios que encontré debajo del video me llamó la atención porque era el de alguien que decía, Angelo, mi padre nunca me determina y cuando me habla me humilla. Ese comentario me llamó muchísimo la atención porque no me cabe en la cabeza que algún padre le hable a sus hijos o alguna madre también le hable a sus hijos con el objetivo de humillarlos, con el objetivo de herirlos, con el objetivo de lastimar su autoestima o con el objetivo de hacerlos sentir inferiores. Creo que existen muchos errores que como padres cometemos, me incluyo, estoy seguro que cometo un montón de errores con mi hija que tiene dos años y creo que esto me da pie a mí para hablar de mi padre. En muchas ocasiones, en algunas ocasiones he comentado que mi padre murió cuando él era muy joven y cuando yo todavía era un niño. Él murió de cáncer cuando tenía 45 años. En seis meses el cáncer se lo llevó y bueno, era la peor edad para que él muriera, la peor edad para mí, que él muriera porque era un adolescente y es cuando más vulnerable se es. Cuando a mí me preguntan, Ángelo, ¿cómo era tu padre? Yo les digo, yo no sé. Mi madre me dice que era fantástico, pero la verdad es que no lo conocí. Y no lo conocí porque él salía a trabajar por las mañanas a las 7 de la mañana, yo todavía estaba dormido y llegaba de trabajar a las 10 de la noche cuando yo ya estaba acostado. Yo en aquella época me hacían dormir a las 8 de la noche, por lo tanto yo no compartía con él, yo no lo conocí, él no estaba en la mayoría de las ocasiones, además hacía turnos nocturnos o hacía guardias en la fábrica, no compartimos demasiado y por lo tanto no lo conocí. Existe una cuestión muy interesante con los niños, cuando hablo de niños es entre el momento en el que nacen y los 8 años y es que los niños son 100% emocionales, es decir, los niños no hacen conjeturas, los niños no hacen cálculos, los niños no reflexionan, los niños son 100% emocionales. Y esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando los padres están muy ausentes, mi padre trabajaba un montón, nosotros éramos muy pobres, mi madre también trabajaba un montón, ella era operaria en una fábrica textil, yo casi no los veía en todo el día y uno cuando es niño, uno lo que piensa es, si ellos nunca están es porque no me quieren ver y si no me quieren ver es porque no me quieren, es emocional, los niños no reflexionan, uno no piensa, ellos no están en todo el día porque necesitan trabajar, porque necesitan dinero para pagar las facturas y necesitamos vivir de alguna forma, uno no piensa en eso, uno lo que piensa es que no lo quieren. Entonces, es por este tipo de situaciones que yo hago tanto énfasis en aprender a gestionar el dinero, en aprender y digo, por ejemplo, cosas como las siguientes, si tú no controlas tu propio negocio, no puedes controlar tus finanzas personales, si tú no controlas tus finanzas personales, no puedes controlar tu vida y si tú no puedes controlar tu propia vida, entonces alguien más es quien controla tu vida, que es tu jefe o tu empresa y ellos deciden cuánto tiempo puedes pasar con tu familia, cuánto dinero te mereces ganar, cuándo te puedes ir de vacaciones, etcétera, o a lo que te puedes dedicar. Y muchas personas se ofenden conmigo porque aparentemente hablo demasiado del tema económico o del tema del dinero o de la educación financiera y lo que en realidad ocurre es que cuando tú resuelves el tema económico, lo que pasa es que tienes tiempo para dedicarte a las cosas que verdaderamente importan, como son tus hijos, tu pareja o tus padres o tu familia o tus hobbies, tus amigos. Cuando resuelves el tema económico, tienes tiempo de resolver todo lo demás y especialmente lo más importante. Como mis padres eran tan pobres, ellos no tenían colchón financiero, no tenían ahorros, ellos no tenían activos y muchísimo menos educación financiera. Siempre tenían que estar trabajando y trabajar durísimo y si querían ganar más, tenían que trabajar más duro, más horas, se tenían que ausentar más y por lo tanto yo sentía que me querían menos. Uno crece con ese trauma, uno crece con ese trauma hasta que uno ya reflexiona y uno dice, pues mira, era la situación que era, éramos muy pobres, etcétera, pero tú creces con eso. Este video va dedicado no solamente a los padres sino a los hijos. Si eres hijo o si eres joven, quédate hasta el final porque seguramente será de tu interés. Uno crece con eso y yo lo que le digo a los padres es lo siguiente. Lo primero, esa es la razón por la que yo hablo tanto del tema económico porque cuando tú resuelves el tema económico, tienes tiempo para todo lo demás, para las cosas importantes. Yo lo veo con mi hija, yo paso muchísimo tiempo con mi hija, yo le doy de comer, le hago su desayuno, algunas veces le hago su almuerzo o le hago la cena, la baño, la acuesto a dormir, la visto, etcétera. Paso muchísimo tiempo con ella y paso tanto tiempo con ella que yo creo que en algún momento cuando crezca ella dirá, bueno, es que mi padre es que no hace nada, es un mantenido, es un vago porque él siempre estaba. Mi madre era la que trabajaba y mi padre no hace nada. Yo sí trabajo un montón, pero lo que ocurre es que yo la acuesto a ella y sigo trabajando. Pero yo paso mucho tiempo con ella, yo la llevo al colegio, la recojo del colegio, paso mucho tiempo con ella y es porque yo hace mucho tiempo resolví el tema económico. Pero el hecho es que el tema económico, si tú ahora mismo tienes dificultades financieras, si eres padre o eres madre, ese tema económico no se va a resolver mañana ni en el corto plazo. Eso se resolverá en el mediano y en el largo plazo si tú te lo propones y si inicias tu propia educación financiera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el corto plazo? Lo primero, decirle a nuestros hijos todo lo que podamos que los queremos. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Siempre que lleguemos del trabajo, decirles, decirles que nos vean a los ojos, te quiero, te quiero, te amo, te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo, te quiero, te quiero, te amo, te amo. Parece una tontería, pero es la única manera de compensar nuestra ausencia y que ellos de una u otra forma no lleguen a la conclusión emocional de que no estamos porque no los queremos o porque los queremos evitar. Te quiero, te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo a veces cuando iba a hacer las conferencias y viajaba solo, yo tomaba a mi hija de sus brazos y le decía a Chloe, mírame, mírame a los ojos, mírame, mírame. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y yo sé que me parezco un loco, pero es para compensar. Ella es emocional, ella no racionaliza, ella no hace conjeturas. Ella solamente piensa lo que siente y siente lo que ve. Y si no me ves, porque seguramente pensará que no la quiero. Esa es mi sugerencia, miren. Tenemos que estar cerca de nuestros hijos porque si nosotros no estamos cerca de nuestros hijos, los malandros y las malas compañías sí que estarán cerca de nuestros hijos y por lo tanto las situaciones más peligrosas. Tenemos que trabajar si en este momento no tenemos resuelta nuestra situación financiera. Pero hagamos esto, creemos esas atmósferas para que nuestros hijos sientan primero que los queremos y a partir de allí generar una comunicación. No podemos estar todo el día, pero qué tal si además de que nos ausentamos todo el día por obligación porque tenemos que trabajar, llegamos haciendo mala cara. Y si además nosotros hemos hecho, nuestros hijos han hecho una travesura o alguna pilatuna, lo único que reciben de nuestra parte es un regaño. Pues se alejan de nosotros y se acercan a las malas compañías. Eso ocurre y no solamente ocurren en barrios peligrosos como es en el que yo crecí, sino también en familias de estrato alto donde también se presentan situaciones peligrosas de todo tipo. Tenemos que acercarnos y lo primero es decirles que los queremos y crear estas situaciones para conversar, para que ellos nos cuenten las cosas. Otra cuestión, y esto yo lo vi con mi madre, es que ella también trabajaba muchísimo y no era poco frecuente que llegara disgustada a la casa, que llegara brava, que llegara frunciendo el seño. Por favor madre, si ves este video no te vayas a sentir mal, yo entiendo todo lo que ocurría. Pero también quiero ponerle carne y hueso a esta situación para que otras personas que estén pasando por lo mismo entiendan lo que allí está ocurriendo. Como ella llegaba brava, a mí me daba miedo. Yo escuchaba esos tacones llegar y esos los que se esconden, me daba miedo. Llegaba disgustada, llegaba disgustada, como que quisiera asesinar a alguien. No sé si a algunos de ustedes les ha ocurrido. Lo que ocurre es que a mi madre la criaron fatal, la criaron con mano de hierro, con mano dura. Y de una u otra forma, ella no se dejaba expresar esa parte del amor que la tenía, porque yo sé que ella me quería a mí a muerte, sino que solamente la mayoría de las veces dejaba florecer, era la mano de hierro. Ojo, esa mano de hierro me salvó a mí, porque yo crecí en un barrio difícil. Y si no hubiese sido porque mi madre se puso los pantalones, tal vez yo no estaría aquí con ustedes, sino parado en una esquina, haciéndole daño a otro. Entonces, esa parte de la mano de hierro se la tengo que agradecer de manera infinita. Pero sí que es cierto que ella, de una u otra forma, replicó como madre lo que a ella le hicieron cuando era hija. Mis abuelos eran muy fuertes, eran muy toscos, y eso ella lo replicó conmigo. Por eso es que yo adoro leer y por eso es que adoro leer biografías, porque hay cosas que le han ocurrido a muchísima gente y de las que uno aprende. Yo entendí primero que mi padre había muerto cuando yo era muy joven y que además no lo conocí, y que por lo tanto yo no tenía, yo no tengo esa figura paterna. Y que había una alta posibilidad de que yo fuera mal padre. Como yo entiendo eso, entonces yo he intentado aprender de otras personas que son buenos padres. Yo podría mencionar, por ejemplo, amigos míos como Wilson Paneso, si él ve este video, tal vez se reirá. Pero él es muy buen padre. Y yo lo veo a él y yo digo, yo tengo que copiar a Wilson, porque yo no tuve padre, yo lo tengo que copiar a él. Y así como dice con Wilson, he modelado, grábate esta palabra, he modelado a otras personas que yo entiendo que son buenos padres o que son buenos seres humanos. Mi esposa es un gran ser humano y es muy buena madre. Entonces yo a ella le copio un montón de cosas que yo no las tengo. Primero porque no tuve esas figuras amorosas y cercanas en mi casa. Y yo entiendo que tengo esas limitaciones humanas y que las tengo que compensar modelando, copiando y pegando aquellas cosas que a mí me hacen falta y que son puntos ciegos. Hay otra cuestión en relación a los padres. Y es que los padres, ya dije que con mi madre ella de una u otra forma replicó conmigo lo que hicieron con ella, afortunadamente salió bien, porque salió muy bien, pero en otras situaciones puede salir muy mal. Si nosotros somos mineros no queramos que nuestros hijos sean mineros. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos tengan una vida dura o una vida de limitaciones. Si somos leñadores, ¿por qué queremos que nuestros hijos sean leñadores? ¿Por qué queremos que vivan con limitaciones económicas? ¿O por qué queremos que hagan un trabajo osco, fuerte, a la interperie? ¿Por qué? Si nosotros hemos trabajado toda la vida como barrenderos, piénsalo. Si de alguna u otra forma, consciente o inconsciente, estás encauzando a tus hijos a que sean barrenderos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser barrenderos? Igual me da si eres médico o abogado. Claro, creo que tenemos que encauzar a nuestros hijos hacia una vida de abundancia, hacia una vida próspera y eso solamente se puede lograr ni siquiera enseñándole cosas, sino diciéndole tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú eres el mejor, tú eres el más inteligente, tú puedes, arriesgate, inténtalo, tú puedes, tú eres el mejor, eres el más inteligente, arriesgate, inténtalo, arriesgate, inténtalo, yo te apoyo, te apoyo en las buenas y en las malas, te apoyo, te apoyo, te quiero, te quiero, te apoyo, te apoyo, inténtalo, arriesgate, te apoyo, te quiero, inténtalo, te apoyo, te quiero, inténtalo lo que necesites, así falles, no importa, yo te apoyo. De esa manera tus hijos tendrán los cimientos para buscar su propio camino, pero para buscar atención, lo que sea mejor para ellos. Creo que esta es una bonita manera de encauzar a nuestros hijos a buscar su propio camino, pero en el sentido de vivir en abundancia y en prosperidad y sin limitaciones. Así llegamos a un punto en el cual nuestros hijos ganan en un día lo que yo, lo que nosotros como padres ganamos en un año, eso me ocurrió a mí con mi madre. Yo llegué a un punto en el cual me avergonzaba porque ganaba en un día lo que mi madre ganaba en un año. Yo me avergonzaba, pensamiento de limitación, pero fue con lo que me criaron. Yo porque me tenía que avergonzar, yo me tenía que sentir orgulloso, pero eso lo entendí fue después. Para los hijos, tus padres tienen limitaciones económicas, tienen que trabajar mucho, entiende eso, propicia la comunicación. Es mejor tener a nuestros padres de aliados que tenerlos de enemigos. Si tu padre llega a la casa, tal vez llegue disgustado del trabajo, realiza un trabajo que odia, un jefe que detesta, que lo humilla, que lo grita, gana poco dinero. No le hables del trabajo si piensas que por ahí van las cosas. Dile en qué te puedo ayudar. ¿Te sirvo la comida? ¿Te quito los zapatos? ¿Te traigo la pijama? ¿Te prendo la tele? ¿Cómo te fue? Te quiero mucho papi, te quiero mucho mami. Y le cuentas tus cosas. Si ves que ellos son muy reacios a hablar, tú ves suave, pero entiende que allí hay algo detrás, pero que ellos te quieren. A ninguno de nosotros nos han educado para ser padres. Yo no he sido educado para ser padres. Sí que me he leído libros para ser un buen padre. Y sí que he intentado modelar a otras personas para intentar ser un buen padre y anular aquellas falencias o aquellos puntos ciegos que yo sé que tengo. Pero tú entiéndelo, entiéndelos a ellos porque seguramente tú estás en un nivel superior a tus padres que te permite comprender el panorama general de lo que allí está ocurriendo. Persigue tus sueños, persigue tus objetivos, pero piensa estratégico, sé estratégico, sé inteligente. Preferible tener a tus padres de amigos que de enemigos. Tú sé desarrollando tu influencia con argumentos. Por supuesto, intenta ir por el buen camino. El buen camino no es que le convenga a tus padres, es que te conviene a ti porque si vas por el mal camino, te matarán o terminarás en prisión o terminarás pobre. ¿Queremos alguna de esas tres? No. Queremos vivir hasta los 500 años, vivir en abundancia, viajar por el mundo, que la gente quiera ser como nosotros, que seamos como una luz en la oscuridad. Queremos convertirnos en orgullo para nuestra familia, en orgullo para nosotros, en orgullo para nuestros hijos. Entonces, te conviene hacer las cosas bien, te conviene estudiar, te conviene trabajar duro, te conviene emprender, te conviene educarte, te conviene ser la mejor versión de ti mismo. Pero ahora que estás joven, intenta estar cerca de tus padres. No sabes cuánto te van a durar. A mí me duró mi padre hasta que yo tenía 11 años, hasta que él tenía 45. No sabemos si vamos a llegar a mañana. Pero ese es el mensaje para los padres, para las madres y para los hijos. Nuestros hijos son 100% emocionales. Si nosotros decimos una mala palabra dirigiéndonos a ellos, gravísimo. Si nosotros los insultamos, gravísimo. Si nosotros herimos su autoestima, gravísimo. Si nosotros los intentamos hacer sentir inferiores, supuestamente para corregirlos, gravísimo. Eres un mal padre, eres una mala persona y eres detestable. Eso no lo puedes hacer. Porque lo que tú siembras ahora con tus hijos es lo que cosecharás más adelante de tus hijos. Y no te podrás quejar porque es lo que tú mismo has sembrado. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Si comete una travesura, si comete un error, castiga el error. No lo castigues a él. Y piensa que cuando tú eras pequeño también hiciste una cantidad de cagadas que ni te imaginas. Yo personalmente en muchas ocasiones fui mal hijo. Cometí muchas travesuras, cometí muchas cagadas. Yo era lo peor cuando era... O sea, yo tenía un mal comportamiento cuando era un adolescente y por eso digo que si no hubiese sido porque mi madre se abrochó bien el cinturón, seguramente yo estaría en las esquinas haciéndole daño al prójimo. Entonces, pórtate bien y a los padres, pórtense bien con sus hijos. Al final de cuentas es lo único que tenemos y es nuestro legado. Lo que sembremos en nuestros hijos es lo que cosecharemos con nuestros hijos. Nunca es suficiente decirles te quiero, nunca es suficiente decirles te amo. Pero cuando tú dices algo, una palabra agresiva, una grosería, cuando los humillas, cuando los tratas mal, cuando los hieres su autoestima, estás cometiendo una cosa tan grave porque a ellos les quedará ese recuerdo el resto de sus vidas y en algunas ocasiones nunca te lo perdonarán. Nunca, nunca, nunca te lo perdonarán. Espero que este video haya sido valioso para todos ustedes. compártelo con la gente que quieres, compártelo con tus padres, compártelo con tus hijos. Espero no herir susceptibilidades. Comento lo que me pasó a mí como hijo, comento lo que me está pasando como padre y creo que aquí aprendemos todos. Si este video te gustó, pulgar arriba, compártelo en las redes sociales y compártelo con la gente que quieres. Y suscríbete al canal que vienen cosas maravillosas. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.